El semanal Buenas, bienvenidos a el semanal, este momento informativo dedicado en el fin de semana para recapitular algunas noticias que acontecieron la semana pasada. Vamos con ella. La ciudadanía sanroqueña tiene el próximo sábado 18 de mayo la oportunidad de alzar su voz contra la violencia machista de la manera más sana. Con ocasión de la primera carrera popular, San Roque corre contra la violencia de género. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, ha presentado la carrera este lunes junto al Edil de Deportes, Antonio Navas. Benítez recordó que la organización corre a cargo del Centro de Información de la Mujer y que esta prueba forma parte del conjunto de actividades que se están ejecutando en el municipio dentro del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Este evento se encuadra dentro de un conjunto de actuaciones que se están ejecutando en nuestro municipio para desarrollar las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género. El objetivo de esta carrera es dar visibilidad a la lucha contra la violencia de género a través del deporte y promocionar el deporte y la salud como medio para conseguir fines sociales tan importantes como la defensa de la mujer. La carrera se desarrollará el 18 de mayo a las 11 y media de la mañana y la entrega de dorsales será a partir de las 10 de la mañana. Por su parte, Antonio Navas indicó que desde Deportes están muy contentos de colaborar en la concienciación contra la violencia de género. Como siempre colaborar, y más en estos casos que lo que intentamos es concienciar y animar a todo el mundo que se conciencie contra la violencia de género. Animar a todos los sanroqueños que se apunten a esta carrera que transcurrirá por el municipio, por el casco de San Roque donde la distancia a recorrer será de unos 3 kilómetros algo emblemático para que podamos tanto menores como adultos podamos transcurrirla sin ningún percance, sin ningún exceso de actividad física simplemente con la colaboración, como decimos un día para recordar o para concienciar a la gente contra la violencia de género y nada más. Animaros a que os apuntéis, a que colaboreis con este evento y con este acto. La primera carrera popular San Roque corre contra la violencia de género se celebrará el 18 de mayo, sábado a partir de las 11 y media con salida y meta en la Alameda Alfonso XI De 3 kilómetros de recorrido tiene carácter no competitivo y la participación es gratuita El máximo de inscritos se ha fijado en 300 personas Para inscribirse tan solo hay que aportar los datos en la página www.dorsalchip.es Esta carrera se inscribe entre las actuaciones que se desarrollan en el municipio con financiación del Pacto de Estado en materia de violencia de género Se concederán trofeos a los tres primeros hombres y a las tres primeras mujeres que crucen la meta Habrá menciones especiales para los participantes de mayor edad y más joven y todos los menores de 16 años recibirán una medalla Todos los corredores recibirán una bolsa de avituallamiento así como una camiseta conmemorativa Directores de diversos centros educativos del municipio han participado hoy martes en una reunión que ha tenido lugar en el edificio de Asuntos Sociales en la que se les ha presentado el Consejo Escolar de Infancia y Adolescencia un órgano aprobado recientemente en pleno de la corporación y que va a comenzar a funcionar el próximo curso 2019-2020 Directores de diversos centros educativos de San Roque han participado en una reunión en la que se les ha presentado el Consejo Local de Infancia y Adolescencia La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales María Teresa Benítez explicó que se presentaba a los equipos directivos de los centros educativos del municipio la puesta en marcha para el próximo curso del Consejo Local de Infancia y Adolescencia un órgano que va a permitir la participación de los menores en las políticas municipales hasta ahora se habían hecho políticas pensando en ellos explica la Edil pero ahora van a tener voz y voto Vamos a presentar a los equipos directivos de los centros educativos del municipio la puesta en marcha para el curso que viene del Consejo Local de Infancia y Adolescencia un órgano que va a permitir la participación de los menores en las políticas municipales hasta ahora se había tenido en cuenta y se había hecho política pensando en ellos pero desde ahora ellos van a tener voz y voto En el Pleno Ordinario del pasado mes de octubre se aprobó de manera inicial y por unanimidad el reglamento del Consejo Local para la Infancia y Adolescencia del ilustre Ayuntamiento de San Roque En noviembre de 2017 el Ayuntamiento suscribió con la Junta de Andalucía un acuerdo institucional por la infancia y la adolescencia enmarcado dentro del segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía 2016-2020 acordando entre otros puntos apoyar y fomentar el Consejo de Participación de los niños niñas y adolescentes a nivel provincial y local incorporando una participación real de la infancia y adolescencia en los asuntos públicos que les afecten de acuerdo con sus capacidades necesidades e intereses El Colegio San Bernardo de la estación de San Roque ha puesto en marcha una iniciativa denominada Biblio Patio que en la mañana del pasado viernes ha sido inaugurada con la presencia de la concejal delegada de Educación Belén Jiménez y del teniente de alcalde de la zona Juan Manuel Ordóñez así como miembros del AMPA y del equipo educativo de este centro Se trata de una iniciativa del AMPA del colegio consistente en que durante los recreos de los alumnos se ponen a su disposición libros adaptados a sus edades en un espacio del patio del colegio hasta ahora infrautilizado Allí el AMPA ha instalado tres bancos de madera para que los niños puedan tranquilamente leer los cuentos que se les facilita desde la biblioteca del centro La abocada del AMPA María José López señaló que es una iniciativa para fomentar la lectura en los niños para que los que lo deseen puedan en vez de hacer deporte leer libros La iniciativa es para que los niños se fomenten un poco más la lectura para que la hora de recreo porque los niños no solo jueguen a deporte también pero que también se involucren un poco con la lectura que lean que se culturicen Sí, la verdad que es una actividad muy bonita donde han participado todos los niños donde cada uno ha escrito un cuento y ahora después con esa recopilación se va a hacer un libro La verdad que es una actividad muy bonita por parte del colegio La verdad que sí El director del centro Francisco Clotet ha agradecido la iniciativa del AMPA y el apoyo del ayuntamiento para llevar a cabo esta iniciativa con la que se pretende facilitar a los niños su acceso a la lectura Esto es un proyecto que surgió hace ya unos cuantos cursos lo hicimos en educación infantil y teníamos aquí un rincón un poco abandonado del colegio no se utilizaba mucho y surgió la idea por parte del AMPA y por parte nuestra de montar aquí nuestra biblioteca de patio en educación primaria La queríamos haber inaugurado el día del libro pero por la inclemencia meteorológica no pudo ser La actividad se basa en que a la hora del recreo los niños van a tener aparte de la biblioteca de centro que la tenemos en otras dependencias del colegio van a tener este espacio porque sabemos que hay niños que son más tranquilos y que les gusta estar este ratito de recreo pues leyendo compartiendo actividades con otros compañeros y entonces ellos libremente pues van a tener aquí tres mesas para poder leer tranquilamente tenemos una selección de libros por ciclo por edades y ellos van a tener su tiempo aquí de lectura que es muy beneficioso para su aprendizaje El Ayuntamiento ha planteado a la Consejería de Justicia que el pabellón en ruinas del complejo de Osalinas que es propiedad de la Junta de Andalucía acoja los nuevos órganos judiciales previstos en la comarca o al menos que sea vendido al consistorio para darle uso municipal la respuesta no llegará hasta como pronto principios del mes de junio El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mantenido este jueves una reunión con el director general de infraestructuras y sistemas de la Consejería de Justicia Miguel Ángel Reyes en la que también ha participado técnicos municipales y autonómicos al término del encuentro el primer edil ha recordado que en el plan especial de la comarca que ha aprobado el gobierno de España se determinaba la creación de nuevos juzgados entre otros un tercero para San Roque y ha recordado a la Consejería de Justicia que cuenta con una propiedad de la Junta de Andalucía que se denomina popularmente el Palacio de Justicia además les ha trasladado la inseguridad los desprendimientos constantes en el edificio y la necesidad de actuar sobre estos desperfectos comentando que si la Junta de Andalucía no tiene entre sus planes prioritarios actuar ahí están dispuestos a adquirir el edificio para disponer de nuevos equipamientos públicos para el municipio Si dentro del plan especial del campo de Giraltar que aprobaba el gobierno de España se determinaba un nuevo juzgado entre otros un tercero para San Roque además de otros emplazamientos de ámbito comarcal pensamos que San Roque puede ser el lugar ideal aparte de para acoger al tercer juzgado de San Roque para acoger también cualquier otra competencia en materia social o en materia de ámbito comarcal que pudiera residir en el municipio de San Roque y le hemos recordado en este caso a la Consejería de Justicia que cuentan con un inmueble con una propiedad de la Junta de Andalucía de la Consejería de Justicia con mil metros cuadrados de parcela con una edificabilidad de hasta tres mil metros cuadrados en el mejor lugar en el centro de San Roque en el pabellón conocido como el Palacio de Justicia que está en las puertas de este Ayuntamiento de San Roque además le hemos trasladado la inseguridad los desprendimientos constantes que existen actualmente en el edificio y la necesidad de que puedan actuar sobre él al mismo tiempo le hemos dicho que si la Junta de Andalucía no tiene entre sus planes prioritarios actuar ahí que estamos dispuestos a comprar el edificio a adquirir el edificio para tener nuevos equipamientos públicos del municipio de San Roque en ese lugar pero también para recordarle que esos mil metros cuadrados podrían dar cabida mil metros cuadrados de parcela tres mil construidos podrían dar cabida a cualquiera de las soluciones que están encima de la mesa de nuevos juzgados y de nuevas actividades judiciales en la comarca del campo de Giraltar se han planteado en este encuentro de trabajo varias propuestas va a haber un tiempo de decisión por parte de la Junta de Andalucía y esperamos que a primeros del mes de junio podamos tener una decisión sobre cuál es el nuevo emplazamiento que piensa la Junta de Andalucía para los juzgados de San Roque y qué podríamos hacer en el caso de que el Ayuntamiento de San Roque adquiriese el edificio del Palacio de Justicia Hay que recordar que el Ayuntamiento ha tratado de manera continuada llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía a fin de desbloquear este asunto hay que recordar que disciplina urbanística ha actuado en varias ocasiones y que el estado actual del edificio supone un gran peligro además de ofrecer una mala imagen en el centro del municipio el objetivo del consistorio ha sido siempre llegar a un entendimiento teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesan en general las administraciones españolas y con el objetivo de que el edificio no se deteriore más El alcalde Juan Carlos Ruizuex ha señalado que la Junta de Andalucía utiliza medias verdades para intentar justificar que todavía no se haya dado luz verde a los planes de empleo autonómicos para San Roque que supondrían la contratación de 195 desempleados Para el regidor sanroqueño es necesario que haya interés político en resolver el problema Según un comunicado reciente de la Junta de Andalucía el consistorio sanroqueño tiene pendiente de justificar una subvención de Andalucía Orienta y no se puede abonar lo correspondiente a los planes de empleo hasta que esa justificación no esté verificada como correcta por el Servicio Andaluz de Empleo Sin embargo Ruizuex ha señalado que el Ayuntamiento no está pendiente de presentar ninguna justificación de subvención sino que está pendiente es la Junta de Andalucía de aprobar la documentación presentada en tiempo en plazo y de forma correcta por el Ayuntamiento de San Roque respecto a una pequeña subvención del programa Orienta Ruizuex continuó diciendo que el mismo gobierno reconoce que los planes de empleo ya están funcionando en 35 municipios de la provincia de Cádiz por lo que se pregunta por qué no está San Roque entre ellos si es porque hay un alcalde socialista y si hay alguna posición sectaria por parte del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía el alcalde considera que lo que hace falta es que desde la Junta vean que la subvención del Orienta está justificada para que de alguna forma puedan resolver favorablemente los planes de empleo señaló el primer edir que en San Roque todo está preparado para que se incorporen los 113 desempleados de la primera tanda de estos cuatro planes de empleo que están congelados por una decisión de la que el único responsable es el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía El Ayuntamiento de San Roque no está pendiente en ningún caso de presentar ninguna justificación de subvenciones lo que está pendiente es la Junta de Andalucía de aprobar la documentación y la justificación presentada en tiempo en plazo y de forma correcta por el Ayuntamiento de San Roque con respecto a una pequeña subvención de un programa denominado Orienta que como digo está en tiempo en plazo y en forma y que han utilizado como de argumento para que algo que va funcionando que lleva a sus plazos entorpezca lo que es la gran subvención el volumen más alto de casi un millón setecientos mil euros y con la contratación de ciento ochenta personas que si esta era la excusa el Ayuntamiento de San Roque o su alcalde hubiese decidido incluso no ser beneficiario del programa pequeño por tanto no hay esa responsabilidad lo que si hay es una resolución desde finales del dos mil dieciocho cuando el gobierno de la Junta de Andalucía era otro cuando gobernaba Susana Díaz en el que se aprobaba casi un millón setecientos mil euros para los sanroqueños para contratar hasta ciento ochenta personas por un periodo de seis meses y que llevamos ya más de cien días de este gobierno que únicamente se dedica a las trabas administrativas y que no resuelve el problema vamos a intentar si la posición del nuevo gobierno es la de ayudar a los desempleados de San Roque en que esa resolución llegue cuanto antes porque nosotros estamos todo preparado para que se puedan incorporar en esta primera tanda los más de ochenta desempleados de este programa de planes de empleo joven plan de empleo entre edades de treinta a cuarenta y cuatro años plan de empleo de mayores de cuarenta y cinco años y plan especial de empleo de mayores de cincuenta y cinco años cuatro planes de empleo para un beneficio de ciento ochenta personas y que están ahora mismo congelados por una decisión única responsable que es el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía El alcalde Juan Carlos Ruiz y el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez se han desplazado al casino Admiral San Roque con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación de las dos manzanas de bungalows Supone un total de veinticinco habitaciones y una suite que han sido dotados de todas las comodidades zonas comunes y piscina Ambos ediles estuvieron acompañados por responsables del casino tuvieron la ocasión de inspeccionar el estado de los apartamentos y recibir información sobre futuros proyectos como el hotel SPAD previsto Tras la visita el alcalde señaló que la rehabilitación del antiguo camping ha supuesto una inversión de más de setecientos cincuenta mil euros y debe servir como revulsivo para que los visitantes tengan un nuevo lugar en el que alojarse en el municipio de San Roque Una dotación que ha supuesto una inversión de más de setecientos cincuenta mil euros y que debe servir de revulsivo para que los clientes usuarios o bien comerciales o cualquier otro tipo de personas tengan ya un nuevo lugar donde alojarse en el municipio de San Roque Habitaciones amplias con dotaciones y un equipamiento moderno que creo que pueden ser de gran atractivo para todos los vecinos del municipio de San Roque y muy especialmente para aquellos que nos visitan 26 habitaciones que se ponen al servicio de todos con una inversión como digo superior a los setecientos mil euros y que solo la primera parte el compromiso es superar el centenar de habitaciones en esta actividad y yo espero que los números sean rentables para que pronto se puedan acometer la segunda fase de inversión en este proyecto de actuación que supuso en el final del año 2014 hasta el 15 el recuperar un casino que estaba completamente cerrado que perdimos incluso la licencia trabajamos con la empresa Casinas Mira para recuperar la licencia con la Junta de Andalucía y luego una inversión de más de 5 millones de euros primero en la adecuación y rehabilitación de las antiguas instalaciones del casino para convertirlo en el casino que ya hemos conocido en estos dos tres últimos años y ahora con una nueva inversión de algo más de 700 mil euros para dotarla de 26 habitaciones de zonas comunes de piscinas y espero que tenga pues mayor éxito y que permita la llegada de más clientes y en definitiva de que se asegure la sostenibilidad el crecimiento y el mantenimiento del empleo en el casino y en esta nueva actividad hotelera La empresa austriaca Novomatic había previsto varias fases para culminar su proyecto la primera finaliza con la rehabilitación de los bungalows que están dotados de todas las comodidades y completamente integrados en el entorno habiéndose respetado al máximo el medioambiente de la zona Ahora según el alcalde solo queda que el casino Admiral San Roque siga su senda de crecimiento para que puedan irse completando los proyectos de sus propietarios especialmente ese hotel con spa que será muy importante para un municipio como el de San Roque donde según el alcalde la oferta de camas hoteleras está por debajo actualmente del potencial turístico de San Roque Con motivo del 2 de mayo en la tarde de este jueves se realizaron entre la alameda de San Roque y la plaza de las constituciones varios actos cuyo acto central fue un desfile militar el acto estaba organizado por el acuartelamiento cortijo Buenavista con la colaboración del ayuntamiento El acto estuvo presidido por el alcalde Juan Carlos Reis Bois y por el general de brigada Manuel Martínez Ramírez y contó con la presencia de numerosos ediles y mandos militares entre los que se encontraba el teniente coronel responsable del grupo de artillería antiaérea 174 Víctor Javier Benito del Valle Un desfile militar fue el acto más relevante aunque para la ocasión desde el grupo de artillería antiaérea 174 conocido como Grupo San se preparó el izado solemne de la bandera de España que fue trasladada por personal militar el jefe del departamento de la huelga civil de San Roque un mando de la policía local de San Roque y dos niños de la ciudad También se procedió a la lectura del decreto de la regencia del 9 de julio de 1808 una locución sobre los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1808 y un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en el que el alcalde Juan Carlos Rizboi y el general de brigada Manuel Martínez depositaron una corona ante una cruz siguió el acto con disparos de salva de fusilería y cantos del himno de los artilleros con salva de obús durante el mismo continuó la parada con el arriado de la bandera y finalizó con el desfile de la fuerza participante antes tuvo lugar una exposición estática de material y armamento militar así como una minipista americana entre las 15 horas y las 18.30 para niños con entregas de diplomas la formación del desfile militar estaba compuesta por una escuadra de batidores y guiones y banderines tres secciones del grupo de artillería ante aérea 174 y una de la unidad de reparaciones 374 ambas del grad 74 San Roque así como por la unidad de música de fúter procedente de Sevilla por otro lado el espacio joven acoge durante la semana una exposición de maquetas y uniformes militares que forma parte de los actos con motivos del 2 de mayo organizados por el acuartelamiento Cortijo Buenavista con la colaboración del ayuntamiento y vuelve a contar con la sociedad sanroqueña que lleva acogiendo este acuartelamiento desde hace ya más de 50 años un acuartelamiento que es el único que existe en el municipio desde el cierre desde donde nos encontramos que estaba el pavía 19 y un acuartelamiento que tiene importante vinculación con la ciudad de la línea y sobre todo con el municipio de San Roque de continua vecindad con campamentos con Puente Mayorga y que desde el pasado año viene también a ofrecer pues todas y cada una de las responsabilidades que asume tratando de concienciar a todos los vecinos de para qué están a qué se dedican cuáles son las situaciones en las que viven cuando tienen algún tipo de tarea en el exterior del acuartelamiento y nos muestran pues algunos de su equipamiento de los bienes con los que cuentan y también el desfile militar que es un poco lo más notorio lo que más atrae al distinto público que hoy digo por segundo año van a conmemorar el levantamiento civil que hubo el 2 de mayo en este caso en los momentos en los que hubo esa invasión napoleónica en el conjunto del país muy especialmente en este caso el levantamiento en Madrid espero y deseo que esta situación pues pueda mantenerse en el tiempo dar las gracias nuevamente al acuartelamiento por el detalle de mostrar su interioridad a todos los sanroqueños y en definitiva el que podamos compartir una buena tarde en este 2 de mayo les recordamos como siempre al finalizar el semanal que tan solo ha sido un apunte tan solo unas noticias de todas las que estuvieron en nuestros tiempos informativos la semana pasada para saber aún más páginas nuestras en internet www.sanroque.es www.multimedia.sanroque.com y nuestro canal en Youtube www.sanroque.es www.sanroque.es Gracias por ver el video.